muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en info uo traemos información importante e increíble a nuestro canal una serie de eventos han sido captados desde mall creek en transmania el 15 de febrero por alex dennis un fotógrafo aficionado que salió al portal de su casa y se encontró con las imágenes que veremos a continuación en australia una zona que se encuentra en el mapa bastante alejado de lo que serían las auroras boreales y los eventos que cambian el color del cielo o como por ejemplo el impacto de las tormentas solares se ha visto un fenómeno increíble un pulso de color rosa captado por una cámara las imágenes muestran claramente como un haz de luz rosa se elevaba hacia el cielo y causaba temor en los habitantes por parte de las autoridades locales están pidiendo a los científicos que den una explicación martin laurens científico de la universidad de darwin en australia ha explicado claramente que podría ser un tipo de aurora boreal bastante extenso que se mezcló con una radiofrecuencia de onda corta que ha interferido en la zona del pacífico amigos ustedes que creen que sea sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo